Yo soy el favorito Terremoto 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 Dale D.J. Elvis Machuca Arcángel la maravilla, Enrique Iglesias Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos, que te quiero dar A mi no me importa, que duermas con él Porque sé que sueñas, con poderme ver mujer ¿Qué vas a hacer? Me síguete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Si permites que yo te cure Esas heridas de amor que nada componen También puedo darte un amor que perdure, baby J 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 parece el dueño del sistema de camino para cima, Camel, so. Yo la conocí por MySpace, cuando eso tenía 16, pero ahora que tiene 26, tiene un booty grande, que a nadie le dame. Quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Déjame empezar cuando yo quiera, aquí no mandas tu silencio, presta atención bandolera, hoy a mucho placer te sentencio, en la cama seré tu juez, voy a enseñarte placer si te pegas, voy a abusar del poder, voy a entregarme a ti si tu a mi te entregas. Esta noche me ando yo, yo, en la cama rompo yo, yo, esta noche me entra entre a mi, y solo ni te doy la cuenta que no hay nadie como yo. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las 11 y terminar a las 6. Yo quiero hacerte las 50 sombras de Grey, amarrarte de la cama con Grey, comenzar a las 11 y terminar a las 6. de la cama con Grey, no hay nadie como yo, yo, me llamo que la rosa. Terremoto, 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 Dale duro. Te pones bien loca, cuando a ti te toca, tu alaza nunca en ese bumper te choca, choca. Tu no baila como yo, Unos bailas como yo, mucho piquete mucho flow flow nos Matamos a calles checky 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 Checky. Como es, dame una puerquita otra vez. Checky 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 checky. Checky checky checky. Checky checky. Checky. Tú la ves. ¿Cómo haces lo suyo? Tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapa y encandela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu hijin sin ti al turi cuando le rozé el buri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro leve cuando me lo mueve Sopar de tapacazo sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me deben la pinta y su cintura lo embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el baile yo creo que se come este barco Shakey, 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 Shakey Shakey, 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 Shakey Como ve? Dame una vueltita otra vez Shakey, 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 Shakey Shakey, 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 Shakey Cura, ve? Tiene una salunca en esos pies Terremoto, 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 estaré duro, terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene.